¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Max Payne 1 en el canal. Vamos a continuar acá nuestras aventuras por los tejados y pues nada, vamos a ver qué pasa aquí abajo porque estos sombrecillos están hablando hoy con el dinero y el valkyr y vamos a romper de manera muy tranquila, sin romper nada. ¿Qué rota está la Ingram, eh? La... ¡Oh, sí! Pero no dispares tampoco hacia lo loco. Bien. Si no me acuerdo mal, aparecían más personas acá, eh. No quiero más bugs, por favor, porque ya tengo suficiente con el de Bini. Que aparentemente ya lo arreglamos. Podría guardar acá. Hay uno en el baño, creo. Ah, no, están detrás. Están en la puerta. Vamos a escuchar la televisión. No le queda dónde ir. Estamos muy cerca de capturarle. Tendrá una declaración completa en ese momento. Ahora tengo cosas que hacer, señora. Ese era el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York, sin más comentarios por el momento. Aparte de sus sospechosos hábitos alimentarios, creía que Bravura era uno de los buenos. El destino nos había puesto en lados diferentes. Pero cuando se trataba de capturarme, eso estaba fuera de su control. Ya me vi deshecho de los polis hacia un par de tejados, por ahora. Hemos dejado de los polis ahí disparando a la reja detrás de nosotros. En cualquier momento, Pei va a irrumpir por esa puerta con el asesinato en sus ojos. Es él o nosotros. Yo, por empezar, voy a inflar tanto de plomo al hijo de perra que necesitarán una carretilla elevadora para meterle la salud en la tumba. Parece que nos quieren mucho. Pero bueno, es hora de reventarte la cabeza. ¿Por qué me tiras granada a mí, por favor? ¿Por qué me tiras granada? Qué tercos son con las granadas, eh. Acá no se puede pasar. Y aquí sí voy a guardar. Sí, probablemente me arrepienta, pero igual le doy. Me queda solamente en un slot. ¿En serio? Un poder increíble de Max Payne es que puede aguantar las granadas mientras está en tiempo bala. Ya, aquí sí voy a guardar las balas de Ingram porque lo van a hacer para reventar más rápido. Ahí, 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 ahí. Uff. Lo bueno es que seguimos recargando, yo sigo recargando. Jeje. Y ahí. Uff. Ese paro de balazos ha sido justo, eh. No, no voy a reventar. No, no voy a reventar. Es, no debe irme la opuesta ahí. Joder. Ya, no gasten más balas de Ingram, por favor. Abre, maldita sea. Pero, ¿por qué disparas a la pared retrasado? Ahí está la recortada. Bien. Ahí, ahí. Mira, lo he matado de acá, eh. ¿Queda otro? ¿En serio? Dale. Nos revienta a Ingram, joder. Fuera, fuera, fuera de ahí. Nos persigue, ¿verdad? O se queda ahí. Si se queda ahí, lo reventamos a granadas. Sí, se queda ahí. Llega, eh. No le he dado, creo. No importa. Escóndete. Buena. Buena. Una más. Venga ahí. Ya. Ahora sí, reventemos con la UCI. Dale. Eh. Esto no puede haber costado más, eh. Goñiti se quedó sin aliento en un callejón sin salida, con el vapor saliendo de las alcantarillas como si el fuego del infierno ardiese bajo nosotros. Era la hora del chantaje. ¿Dónde está Lupino? ¡Que te jodan! Mal comienzo, vino. ¡Ah! ¡Brutalidad policial! Estoy muy bien dotado para eso. ¡Tú, tú, tú no puedes hacerme nada a sangre fría! ¡Ah! Tan solo sigue diciéndote eso. Escucha bien, monigote. No voy a ser el chivo expiatorio de nadie. Quiero saber dónde se está escondiendo. No había gloria en esto. Yo no había pedido esta mierda. Los problemas habían venido a mí en grandes y oscuros enjambres. Los buenos y los justos eran como el polvo de oro en esta ciudad. Yo no me hacía ilusiones. No era uno de ellos. No era un héroe. Solo yo y una pistola y el delincuente. Mis opciones se habían relegado a un solo camino. Te lo diré, te lo diré, pero no me hagas más daño. Lupino está en la Ragnarok, el club nocturno. Regístrame, entrégame, entiérrame en la maldita cárcel, pero no me hagas más daño. Tus derechos te los leerán en tu funeral. Uy, el Ragnarok, ese buen capítulo. El Ragnarok era el club nocturno privado de Lupino. Un antro construido sobre un viejo teatro. Sabía lo que me esperaba dentro. Yonkis cargados de UV preparados para explotar en actos de violencia espontánea y sin sentido. Y los hombres de Lupino, los peores y más fríos asesinos a este lado del infierno. El Ragnarok era tan incitante como un dolor de cabeza. El vientre del club nocturno era un parque temático gótico que comenzaba con juegos de sometimiento y desde allí llevaba a los asuntos más desagradables. Tan sutil como su oscuro mensaje. Tan sutil como su oscuro mensaje. Como una bala asesina de policías a través del corazón de tal palo tal astilla igual que Jack Lupino. Ah, que buen capítulo es este, joder. Bueno, aquí ya llegamos al Ragnarok. ¿Sí? Él puede estar escuchando la música. Ahí está la música ayer. Me está poniendo, me está poniendo, me está poniendo, me está poniendo en acción. Esa puerta que era, ni siquiera me he fijado. Ahí está, por acá era. Veo, unos cuantos para recibirnos. Dado el argumento, me sorprendió encontrar a alguien que hubiese estado leyendo. La contraportada se titulaba La edad del asesinato y la tormenta. El anuncio de la contraportada mencionaba los mitos nórdicos y el Ragnarok. El final del mundo vikingo con un invierno terrible que cubrió la tierra con hielo. Cuando proliferaban los crímenes y toda la humanidad estaba perdida. Podía ver como a alguien podría metérsele en la cabeza que estábamos en el fin de los tiempos. Empezaba a ver de que iba en el club nocturno y su propietario. Hoy empiezan a meternos los temas nórdicos acá. Hay unos cuantos. Si no recuerdo mal había más cosas aquí. Claro, en esta parte, en esta caseta, en esta casilla, lo que sea. En este cuartito de aquí, solamente escopeta. Bueno, nada más. Claramente está cerrado. Bien, cuidado acá eh. No voy a guardar. Porque es aparentemente fácil. Si no te comen los molotovs. Uff. Ahí vienen los huevos. Bien. Jejeje. Ah. Solamente quería darle con una bala nomás. Cuidado un tiro en la cabeza. Los vuelos. Acá hay más gente. Te he visto miedo. Uy, ese de negro. Cuidado con Neo. Reviéntalo. Jejeje. Ahí se lo de negro si mete eh. Pero estamos jodidos de vida. Guardamos o no guardamos. Bueno. No hay que guardar. Me la juego. Nooo. Ya. Volví al mismo sitio. Jejeje. Pero estamos jodidos de vida igual. Ah. Hay que guardarnos. Caballero. Ah. Dale. Revientaaa. Hijo de puta. Bien. Por favor. Un analgésico. Ah. Gracias. Había libros de ocultismo apilados en la mesa. Un libro de estos. A ver. Esta. La habitación estaba llena con lecturas ligeras tales como el Necronomicon, Brujería y el Paraíso Perdido. Viejos títulos exóticos como Maleus, Maleficarum y Deumbrarum Regni Novenportis. Libros con pentagramas en sus portadas sobre el ocultismo y lo infernal descansando entre vídeos de terror y tableros de Ouija. La única cosa que podía tomarme en serio era la idea de que Lupino se lo tomaba en serio. Había estado desperdiciando un montón de tiempo intimando con el tipo de abajo. A ver. A ver. Ehhh, que te querés tú? Con la vueltita. Lo menos que me he quedado sin Sin música Uy, uy Lo que me han dejado la vida, loco Ya Hay que pensar en esta parte, eh Yo guardo Tiempo de bala ¿Muerto? ¡Lol! Le dieron la cabeza No me fastigues Bueno Ahí hay un par de analgésicos, creo, eh Los he visto Dime que sí, por favor Bien Justo hay tres en Tengo que decir algo, pero mejor no digo nada Ay, esta parte Revienta Revientalo No No Bien Daré cargo en tu cara Ya Estamos En buena forma Por no ser jodidos No, en esta parte no podías quemarlos con los Con los fuegos artificiales Era más adelante Sí, sí, sí Sí me acuerdo Yo diría que es Yo diría que es Eh, ¿por qué pasa esto, loco? Que me quedo atrapado hoy en una pared invisible Acá también Estamos bonitos como locos, eh A ver Dale Escopeta, escopeta primero Escopeta primero Más Más Uy Ahí hay otro ¿En serio? Bueno Dale Te he visto No Aquí habían analgésicos La grandísima Vamos a tener que quedarte acá, eh Un rato Un buen rato Bien Joder Pues Creo que está limpio, eh Me estás jodiendo Bien Tenemos que guardar en esta parte Porque ya Ya fue Sí o sí Tenemos que llegar Con buena salud Porque Más adelante Estamos Fregados Y tenemos pocos analgésicos Muerto Bien, bien, bien Claro Te pones a jugar esto Sin acordarte nada En la máxima dificultad Y es lo que pasa Ya Tiene escopeta Bien Buen tiro Ahí Vámonos Y yo no entiendo ¿Por qué Esas paredes Ahí Inquisibles? Buen tiro También Ahí No he visto A nadie Me está disparando El desgraciado Yo sé que estás ahí Puto Ah, está en Tercero Sí Pues Hay que correr No es No es Que no son muy inteligentes Y no disparan A donde voy a estar Eh Bien Son dos He escuchado dos tiros Diferentes No estoy loco Yo Me está haciendo mal El ambiente De este lugar Las drogas Pues no Vámonos Suave Ahí está Me da alguna gana De guardar Pero vamos a pasar A esta parte A esta sección De aquí Si Guardar Acá Ya fue Muerto ¿Hola? Muerto Uff Bien, bien, bien Vamos 24 minutos Pero Esto va a durar Claramente Más ¿Ves? ¿Ves? Por eso guardo En esta En esta sección Porque es un asco Claro No le he visto Al otro Que estaba subiendo Uff Ventó a la cabeza Ya Oh LOL Estamos todos Bien Yo no sé Cuanto va a durar Este video Porque Con las partes Que Tengo que cortar Por haber muerto Es lo que pasa Esto suena Si paso Por eso Y me parece Que puedo tocar La batería Si, si La puedo tocar Y puedo hablar En el micro El karaoke Nunca fue lo mío No podía hablar Solamente Ahí decía algo Max Y no había más cosas Con las que interactuar ¿Verdad? Bien Analgésicos Atravesado El pie De este Ya Aquí Si podemos quemar A los tíos Con los fuegos Artificiales ¿Verdad? Esperamos Un rato Ahí Bien Salió la primera No, no actives Ahora el tiempo Ven atrás No Joder Loco Ya Acá creo que cambiamos De capítulo Me parece Yo guardo Esto es sencillo Creo Está abierto Ya Me parece Ahí está Pero nada Hijo Miercoles 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 Sube Sube Ya fue Sube Si te mata Lo bueno Que lo hacemos Bien Ya está Acá se rompe Uff Bueno Y aquí Se cambiaba De capítulo Si no recuerdo mal Vámonos Bien Bien Un imperio De maldad La zona De bastidores Llevaba Al reservado Privado De lupino El aire Caliente De dentro Era como Un muro Invisible Espeso A causa Del incienso Y de algo Más Un olor Empalagosamente Duruzón Que te daba Náuseas Este era El corazón Podrido Este era El corazón Podrido De la gran Manzana Lupino Estaba escondido En alguna parte Ahí delante Como una araña En su tela Esperando Los vapores Del aire Hicieron que la cabeza Me diese vueltas Uff Todas estas velas Y el calor Pedazos rotos De una carta Esparcidos Por el sofá Uy El calor Que tengo acá Donde estoy grabando Y las velas Estas Me van a hacer Volar la cabeza Madre mía Madre mía Estos símbolos De acá ¿Qué carajo Es esto? Bueno Puchinelo Había amenazado A lupino Por escrito La nota Había sido rota En pedazos Llenos de huellas Ensangrentadas No quiero pensar Que uno de mis chicos No está jugando Con una baraja trucada Mejor allá Aquí llevamos un negocio Podría recurrir al trío Para darte una paliza El trío El trío eran los secuaces Con peor reputación Del don Era obvio Que lupino No se había intimidado Con la amenaza Las notas de lupino Cubrían la mesa Jack lupino Jack lupino estaba loco La mesa estaba llena De notas esparcidas Con tonterías Arcanas Sin sentido Escritas con sangre oxidada Una lista revuelta De evocaciones a demonios Y dioses oscuros Estaba tras ese viejo trato Fausto Tu alma a cambio De poder y fortuna Simplemente firma Con tu sangre En la línea de puntos Me pongo a ver que El cuaderno de lupino Estaba en el pedestal Un poquito No más jodido De la cabeza Jack lupino Estaba completamente loco Los lobos míticos Son liberados Para devorar El sol y la luna Lupino Es el lobo Soy de alestia El gran y malvado Fenris Soy el final Del mundo del hombre Llevando la carne De los ángeles Caídas Después del año 2000 El fin del mundo Se había convertido En un cliché Pero quien era yo Para hablar Un vengador desvalido Deambulando en una lucha Contra un imperio del mal Dedicado a corregir Una grave injusticia Todo era subjetivo Solo había apocalipsis Personales Nada es un cliché Cuando te ocurre A ti La carne de ángeles Caídos Ahí está El ¿Qué es lo que dice? Ya Aquí llega Bueno Se le podría decir Jefe Guardamos O no La típica pregunta Que va a ser Bastante Común En lo que queda De este gameplay Guardamos Ya fue Es un nuevo capítulo Tenemos chance Todavía no llega ¿No? Sí, sí Todavía no Estoy por encima De las palabras Enfermo de mierda Bueno Ya Aquí hay que recoger Todo lo Humanamente recogible La Ingram La guardamos Y ahí sonó La campana Fiesta La fiesta Estoy ahí No, no, no La Ingram No, flaco Eh Bien Lo Hay que hacerlo Un poquito mejor Solo un poquito Ok, Maxi Ya sabemos Por donde Los vienen Más o menos Claro ¿Really? Ya Ahora sí Me acaba Me acaba De dar un tirón Horrible No sé por qué Probablemente Sea por tanta Tanto humo Que hay acá Tanto Ay, ay Tanta droga Ya Ese está muerto Yo no lo voy De aquí Hasta terminar Este Este Puto nivel No le fallen Los tiros Loco Como estamos Eh Estamos Horrible Ese no sé Como ha muerto Pero ha muerto Bien Está ahí No llegamos Con salud A este Tío No llegamos Sabía que habría Alguna trampa Y esta era El Empire State Building De las trampas Lupino recibió Mis balas Como si nada Estaba inflado Y con ganas De disputar 15 asaltos Con un cocodrilo Gigante Y entonces Empezó su fantasmagórica Echar a la de Directa Desde un mal sueño He probado La sangre verde Del demonio Corre por mis venas He visto Más allá Del mundo De la piel La arquitectura De la sangre Y de la médula Del hueso Viene la muerte Ella viene El infierno La sigue Este es El invierno Del crepúsculo Estoy preparado Para ser Su hijo Ahora es Su turno Y todos Los que se interpongan En su camino Deben morir Muere Morirás Morirás ahora Literalmente Voy a morir Ahora mismo Corre Ya No Estamos jodidos Ya Basta Basta Refugio Atacar Guardamos Y Fullingram Fullingram Dale Revienta Hijo de Tu puta Madre Bien Muerto Toma Lanza Bien Vamos Loco Loco Oh Oh Ahí, ahí Lo que viene Lisa Puncinelo Era la mujer Del don Mona Sacks La malvada Gemela De Lisa Tu seguro Está quitado En diablada Gemela Podría Serir a Alguien Con esa Pistola Lisa Es la Danisela Afligida Yo soy La Profesional Te volaré En pedazos Sin pestañear Seguro Y podrás Comprobar Mis Credenciales Esparcidas Por Todos Jack No Pudo Haberte Inculpado No En el Estado En el Que Estaba Estamos Tras El Arribantes Últimamente Puedo Arriesgar A que Te vuelvas Loco Y Hagas Que Maten A Lisa Las Pesadillas Eran Siempre Las Mismas Formas Violentas Viejas Y Feas Moviéndose En La Oscuridad La Risa De Mente Del Asesino Era Un Acertijo Lleno De Una Malvada Insinuación En Alguna Parte El Bebé Estaba Llorando Este Nivel Si Que Bueno Empezaron Las Pesadillas De Max Bueno Nos Han Más o Menos Pepeado Pero Ya Que Le Vamos Hacer Aquí Empiezan Las Pesadillas De Max Creo Que Es No Este 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 Capítulo Si lo Tenemos Que Hacer Aparte Ya Ya Fue Suficiente Por Hoy Suficiente Por Hoy Gente Se Nos Acabó La Media Hora Ya De Largo No Se Cuánto Va Este Vídeo Pero Bueno Muchas Gracias Por Haberlo Viste Si Les Ha Gustado Poder Recomendarlo En Donde Ustedes Quieran Y Además Compartir Además Series Que Tengo Half Life 2 Y Desarrollando Videojuegos En 3D Muchas 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 Gracias De Nuevo Y Hasta La Próxima Tengo Tengo Tengo